Jande Ersel define a K.R.M. Bursin del Office in the Air y confirma lo inesperado sobre la pareja. La reconocida actriz sorprendió a todos. Gracias a su participación en el Office in the Air, Jande Ersel y Kerem Bursin se han transformado en una de las parejas del momento. Afortunadamente, su historia de amor marcha a viento en popa y ambos estarían a punto de comenzar una nueva etapa en sus carreras y vidas personales. En reiteradas oportunidades, Jande Ersel ha definido al galán turco del Office in the Air como un compañero completamente perfecto. Al parecer, el vínculo amoroso entre la pareja ha mejorado notoriamente desde que han apostado por la convivencia en Estambul, donde residen actualmente. Después de pasar mucho tiempo juntos, Kerem se ha convertido en alguien que realmente me conoce. Tengo mucha suerte de tener un compañero que me conoce así. Después de un tiempo, nos entendíamos sin necesidad de hablar. De esta manera, Jande Ersel ha dejado en claro que el protagonista de la ficción turca la ha conquistado por su gran compañerismo. A pesar de sus cargadas agendas profesionales, ambos mantienen un excelente vínculo y se apoyan en cada decisión que toman. Por supuesto, queda reflejado en la pantalla de algún modo. Nuestra armonía como compañeros tiene un efecto en la serie, reconocía la artista durante una entrevista. En este último tiempo, la novia de Kerem Bursin se ha instalado en Estados Unidos para perfeccionar sus conocimientos en inglés y concretar nuevas propuestas en el mundo de la actuación. Recientemente, los medios turcos han confirmado que Bursin irá con ella y el traslado se producirá a finales de noviembre. Afortunadamente, el protagonista de Love Fishing Dare acompañará a su enamorada en esta nueva aventura. Por motivos profesionales, él también se trasladará a Estados Unidos. Todo indica que la pareja del momento construye un nuevo camino juntos y van por más. ¡Gracias!